Me está molestando que siga diciendo que tú eres su hombre Pantera al acecho buscando un derecho que no corresponde Me está fastidiando que llame a mi casa diciendo idioteces Palabras sin vida, veneno y mentira, despecho y sandecer Me está molestando que inventen rumores que estoy escuchando Que diga en mi cara que tú por las noches me estás visitando Me está fastidiando que invada mi vida diciendo con sorna que soy tu querida Que siga mintiendo, que siga viviendo metida en tu sombra Me está molestando con sus tonterías de tiempos ya idos Me está molestando con sus fantasías de sueños perdidos Te está confundiendo, clamando a los vientos que dentro, muy dentro La sigues queriendo, que vivo engañada, que sueño con nada Que me estás fingiendo, me está molestando Me está molestando, te está distanciando Me está confundiendo, me está molestando Me está molestando, que inventen rumores que estoy escuchando Que diga en mi cara que tú por las noches me estás visitando Me está fastidiando que invada mi vida diciendo con sorna que soy tu querida Que siga mintiendo, que siga mintiendo, que siga viviendo metida en tu sombra Me está molestando con sus tonterías de tiempos ya idos Me está molestando con sus fantasías de sueños perdidos Te está confundiendo, clamando a los vientos que dentro, muy dentro La sigues queriendo, que vivo engañada, que sueño con nada Que me estás fingiendo Me está molestando, me está molestando Te está distanciando Me está confundiendo Me está molestando Me está molestando Te está distanciando Me está molestando Gracias por ver el video